El desabastecimiento y desperdicio de agua potable, mal manejo de aguas negras y el alto cobro injustificado en los recibos de ANDA llevó a una veintena de representantes de al menos 13 comunidades de los municipios de Apopa, San Rafael Cedros, Sollapango e Ilopango a manifestarse frente a las oficinas de la presidencia de esta institución y exigir una mesa de diálogo para mejorar estos temas. Le estamos solicitando una mesa de diálogo permanente para buscar las soluciones a las problemáticas diferentes a nivel nacional una entre ellas pues tenemos lo que es las aguas negras que no las tienen, bueno la tendrán todos los municipios pero solamente en los cascos urbanos Tenemos algunas colonias con tres meses de desabastecimiento de agua, esto que implica, afecta la salud, así como afecta la salud afecta el bolsillo ¿Por qué razón? Los barriles de agua cuestan uno veinticinco de dólar, la gente se ve afectada a tal manera tanto en la manera de vida que tienen diariamente Por la novena etapa pues se hicieron un boquete, o la han echado tierra y ahí está la polvazón pues y entonces y en veces solo hacen medio la reparación y se vuelve a hacer el derrame, mientras que en otras comunidades pues no hay agua pues y en otros lugares está desperdiciando Por su parte el titular de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Marco Fortín Magaña, recibió a tres de estos representantes y ofreció un trabajo en conjunto para que las peticiones de estas comunidades sean escuchadas Entonces ellos proponen una mesa de trabajo, no de diálogo, una mesa de trabajo en la que podamos ir tomando en cuenta las prioridades como ellos lo han llamado, cuáles son digamos las más urgentes, las menos urgentes Yo de verdad, como lo hemos conversado, podemos hacer por la firma de un convenio si quiere o simplemente levantamos un alta vamos a ponernos en una mesa de trabajo Según Magaña, la institución que preside garantiza a mediano plazo que el área metropolitana de San Salvador contará con un servicio normalizado de agua potable Además, mencionó que el río Lempa produce mayor cantidad de agua a comparación de los meses anteriores cuando afectó en gran medida la época de sequía Con imágenes de Enrique López, informo para Noticias 11, Néstor Hernández Estamos en todo el país, creemos que... Gracias